Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos El día de hoy estamos en el barrio Miramar, barrio perteneciente a la Comuna 6 Miramar como combo activo somos entre 18 o 20 personas Para mí como fundador e integrante del parche Es representar lo que es un barrio de cara al sentimiento por un equipo Como lo es el Deportivo Independiente Medellín Tenemos familias casi completas, integrantes que tienen familias, hijos, sobrinas Yo fui uno de los últimos en llegar al parche Y tenía varios amigos que pertenecían a él y me fueron acercando En el estadio la fiesta del carnaval que se hace Hizo que el amor que tengo por el equipo crezca fecha tras fecha Para mí personalmente es importante que todos mis amigos de infancia Y todos sigamos el mismo equipo y podamos estar unidos cuidándonos los unos a los otros Entonces creo que para mí es la razón más importante Miramar no nos consideramos un grupo de amigos sino que eso va más allá, eso trasciende Nos consideramos hermanos, una familia que compartimos y respiramos un mismo amor Que es Independiente Medellín Miramar es un parche que siempre mete fiesta, independientemente jueguen de visitante, de local Si no es viajando, es en el barrio siempre haciendo el carnaval En el estadio siempre tenemos pues como el ritual, como la tradición de reunirnos en amigos Antes de entrar al estadio, conversar, como nos ha ido Como parche integrante de la resistencia norte de Miramar Siempre se ha caracterizado por ser un parche muy autosostenible Lo más grande como parche que hemos hecho es pasar todo un semestre haciendo fondos para cumplir el sueño monumental Que fue en las Libertadores de 2017, que pudimos estar cinco integrantes en la cancha de River Play Hicimos cenas, hicimos ventas, rifas, comida Nosotros como parche no obligamos a nadie a viajar, no tenemos esa obligación pues de tanto Sino que realmente buscamos que le nazca a la persona, ir a acompañar al Deportivo Independiente Medellín Realmente a canchas que hayamos ido de Colombia creo que no nos falta una Miramar es un parche del 2014 y tiene demasiados logros en cuatro años En comparación con lo que es el barrismo de la ciudad Del 2014 acá hemos visitado todas las canchas del país Y a nivel internacional hemos estado en cinco países Solo sabes cuánto te quiero, pasan los años y estamos de nuevo Solo le pido al equipo, quiero ser primero En estos momentos del barrio hay dos fechas, que es la de 1966, que es la de fundación Y es la de 2014 que nace el combo de barrio Miramar Como parche para Miramar lo más significativo que le hemos entregado es la recuperación de espacios En cuanto a los muros que tenía la comunidad Vimos que éramos muy poderosos en el arte Y queríamos plasmarlo más en nuestro territorio del barrio Recuperar espacios como muros feos, rayados, darle una nueva vida En el barrio actualmente como muros tenemos diez muros pintados Realmente para el barrismo es difícil en los barrios convencer a toda la sociedad de que usted puede pintar un muro Que sea de solo un equipo Y gracias a la comunidad que nosotros les pidimos permisos a ellos para poder plasmar este arte Ellos quedaron muy contentos porque hasta los mismos ojos de ellos se veía que se tomaba otra cara Y veía que el barrio ya no era el mismo Que se podían hacer cosas mejores y darle una mejor vida al barrio Para el barrio Miramar y para mí personalmente vale la pena ser hincha de Medellín Y demostrarle todo esto porque no solo siguiendo al Deportivo Independiente Medellín Se le demuestra el amor a un equipo Sino el amor a una ciudad que lleva el nombre desde su fundación Y a su par el equipo que lleva el nombre de la ciudad La mayor pasión de ser barrista para mí es representar el equipo Alentarlo desde la tribuna Amar los colores que tanto nos representan y tantas alegrías nos han dado Creo que para lo que tenemos en cuatro años Lo que vamos a lograr en los años que vienen va a ser mucho más importante Tenemos claramente que Miramar es un barrio del Deportivo Independiente Medellín Y para el Deportivo Independiente Medellín El robo es una enfermedad Desde el 2013 Miramar Que yo la llevo en la piel La fundación, la prosperidad para la banchada Pasaron los años Pero tu mente sigue fiel Ya ganamos, perdimos Igual nos divertimos